Primero decirles que fue un fin de semana difícil para la ciudad, realmente no solamente en el tema de capturas, en el tema de hurtos a residencias, hemos tenido un aumento considerable, estamos teniendo un aumento considerable también en lo que ustedes vieron al frente de Mascotilandia, un hecho que hoy como Secretaria de Gobierno quiero rechazar absolutamente, no es Yopal, una ciudad donde los vándalos puedan tomar a manos armadas la situación de nuestra ciudad, sin embargo hemos pedido a todas las autoridades, porque ustedes también lo saben, en la Secretaría de Gobierno pues tampoco tenemos un alcance y una misionalidad y hemos pedido a las autoridades que tomen todos los actos urgentes necesarios para que tanto el hecho de estos dos docentes con quienes me comuniqué personalmente, la profesora y el señor docente también con quienes pude atender la situación, decirles que estamos atentos, decirles que estamos recibiendo la información y decirles que estamos pidiendo, pidiendo a las autoridades que por favor entreguemos resultados inmediatos a la comunidad y que igual manera a la comunidad, decirles que el fin de semana que acaba de pasar, tuvimos unos actos reprochables en la comunidad de Morichal, en el corregimiento de Morichal, donde a hoy aún no tenemos la denuncia y es muy importante la denuncia para que como administración municipal podamos pedirle a las autoridades resultados, sin la denuncia no tenemos hechos y no tenemos argumentos para que las autoridades puedan actuar, entonces decirles que estamos detrás de cada situación pero que es muy importante que la ciudadanía pueda generar la denuncia, que es muy importante que la ciudadanía pueda entender lo valioso de la información para que las autoridades de inteligencia y competentes que no son la administración municipal, que son las autoridades policías las que puedan actuar y poderles entregar resultados a todos ustedes. ¿Se solicitaban algunos líderes que se realizaran consejo de seguridad en el sector frente a los últimos hechos? Claro que sí, el día miércoles a las 5 y media de la mañana vamos a tener una mesa de seguridad en San Rafael de Morichal, que de acuerdo a todos estos hechos que hemos venido viviendo durante este fin de semana vamos a expandir al centro poblado, sin embargo pues ahí estamos teniendo algunas resistencias y estamos viendo la posibilidad, pero por ahora vamos a las 5 y media de la mañana en San Rafael de Morichal el día miércoles con todas las autoridades, y esperamos que allí también puedan hacer parte del centro poblado para poder de una vez resolver tanto lo que es el centro poblado de Morichal, como también lo que es la vereda de San Rafael de Morichal y ese pasaje que se está realizando entre San Rafael de Morichal y la ciudad de La Bendición, que también nos está causando bastantes inconvenientes en materia de seguridad y convivencia. Secretaria, frente a las capturas que se dieron en las últimas horas, que según el coronel José Rafael Miranda serían integrantes de, pues como al parecer dos bandas que estarían realizando los hurtos de motocicletas en el municipio de Llopal. Claro que sí, frente a estas y otras capturas que podemos esperar durante esta semana, ¿qué debemos decir? Que la Administración Municipal está haciendo su trabajo y su trabajo es establecer un ajo de ruta, que las autoridades están cumpliendo y cumpliendo es entregarnos las capturas que estamos esperando y que sobre todo esta semana estamos esperando algunos resultados de temas que tenemos pendientes y de temas que esperamos sean de un gran alivio para toda la comunidad de la ciudad de Llopal. ¿Qué nos puede decir de Alia Ríosucio, quien fue uno de los capturados en las últimas horas y que al parecer ya tiene varias anotaciones precisamente por estos hechos delictivos? Que seguimos esperando que por favor toda la comunidad genere las denuncias respectivas, porque sin las denuncias no podemos incrementar lo que es el prontuario de estas personas y poderlos tener no retenidos por 36 horas como lastimosamente siempre se viene viendo, 36 horas y los soltamos y no los soltamos la Administración Municipal. Las autoridades porque es que el sistema judicial no da para más, por eso es necesaria la denuncia para que asimismo tanto Ríosucio como muchas personas que están siendo capturadas diariamente por la Policía Nacional puedan tener realmente la medida de captura y la medida de retención que merecen y para que podamos sacarlos de este escenario de vandalismo de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.